Y si en el día de ayer se hicieron unas colocaciones en comercios privados como para empezar a tomar un poco de conciencia, se hicieron colocaciones y lo que se va a hacer semanalmente son la recolección de las mismas con un aspirador y después para ser almacenados. Está bien, o sea, vos te vas a ocupar de todo esto, es una iniciativa privada. Sí, exactamente, esto se puede hacer tanto privado como que también nombramos la entrevista anterior que se está hablando con la municipalidad para poder trabajar en conjunto, para poder hacerlo en espacios públicos y en lo que es el radio de centro, en el centro que es donde más gente tenemos y lo que son las plazas. Claro, lógico, lógico. Sí, bueno, ahí estamos viendo algunos comercios, ahí vemos el Pucará, bueno, hay otros comercios, lo que está allí en el costado que es, digamos, como un tubo blanco y amarillo, digamos. Sí, tiene la forma de un cigarro. Colocado sobre la pared. Exactamente, sí, sí. Tiene la forma de lo que sería un cigarro con una chapita metálica donde se apaga y se tira por el codo que tiene y después por la parte superior dos veces por semana yo paso un aspirador, lo aspiro y bueno, y después eso mismo que junto lo almaceno en un big box, que eso queda cerrado herméticamente. Claro. Lo que pasa es que eso tiene que estar a mano de todo fumador. Exactamente. Ahora, no sé cuántos colocaste. Ahora coloqué seis. Ya ahora tengo... Seis, pero bueno, son seis puntos de la ciudad y en realidad el fumador lo va a tirar en el, digamos, lo que le quede más a mano. Lo ideal sería que por lo menos la zona céntrica tuviera unos cuantos de estos, ¿no? Sí, 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 es lo que se está trabajando. También más que nada por lo que es plazas que se encuentran en muchas de las plazas, muchas colillas de cigarro, lo que son días, viernes, sábado y domingo. Y lo que es el radio céntrico, yo trabajo en un comercio y sí, se ve, uno va caminando y se ve que para entrar a un local tiene que tirar el cigarro y no tiene donde hacer. Está bien. Entonces, vos retirás las colillas con una aspiradora y después, ¿cuál es el destino que les das? Bueno, el destino primero se hace un almacenamiento hasta llegar a una cantidad como para poder empezar a hacer lo que es la limpieza, que en eso estoy trabajando para poder traer los hongos, que lo hemos hablado, que se limpian unos hongos del litoral, para después, una que entre 25 y 30 días, para después poder fabricar. Mi idea es hacer fabricación de ladrillos ecológicos o también se puede vender la colilla limpia, que lo pueden utilizar con valor. O sea, con unos hongos, ya los propios hongos le hacen un tratamiento, digamos. Sí, exactamente, hace la desintoxicación de lo que es la colilla. Mirá vos. Días atrás, dos chicas de la escuela agrotécnico se comunicaron con mi amigo porque están presentando un proyecto, tenían que presentar un proyecto anual y ellos buscaron algo innovador y buscaron fabricar macetas con lo que es colillas. Y me preguntaron a mí, a ver, de qué forma yo iba a hacer la limpieza. Y ella, bueno, me dijeron otra forma, que es por medio de diferentes productos químicos. Pero bueno, ya ahí entraría en juego otro... el tema de lo que queda en los líquidos. Claro. Lo ideal es algo natural, que sería lo de los hongos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, o sea que, bueno, está buena la iniciativa. Es probable que por ahí haya empresas o comercios céntricos que quieran tener en sus paredes, en sus frentes, aportar esto, ¿no?, al medio ambiente de Bragado. Sí, exactamente. Y, bueno, también desde lo público, vamos a ver cuál es la opinión de la municipalidad, porque si bien el proyecto se aprobó, pero es una resolución, o sea, no es una ordenanza. Sí, 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 no, no, no. El Ejecutivo puede decidir aceptar o no. Sí, aceptarlo o con quien hacerlo, o que lo hacen los sellos o hacerlo con alguien privado. Claro. Y, bueno, fue votado por unanimidad, que eso también hay que tenerlo... Sí, sí, es cierto. Es precesente porque es algo que se venía ya estudiando ya hace tiempo con otro proyecto que se había presentado, pero nunca había llegado a la aprobación. Y en Chivilcoy han colocado el cocinicero. Sí, estuve mirando que Camus y Gaspampeano están colocando pocas unidades como para tomar conciencia, lo que no sé después es qué es lo que hace con las colillas, si va al residuo en general, o si hace un tratamiento. Yo eso verdaderamente estuve buscando, pero no encontré qué hacía con los residuos. Bueno, Martín, éxitos con este emprendimiento y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias y a disposición.